Tiene que ver con la crónica policial y un hombre que había salido de la cárcel hacía 22 días. Pero la policía lo detuvo en flagrancia robando un minimercado, asaltando un minimercado. Ya estamos con la compañera Fátima Garay que tiene todos los detalles de esta información. Fátima, buenos días. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Menchi. Es así, en menos de tres semanas, como seis atracos aproximadamente, registró este joven de 26 años que acababa de salir de la cárcel de Tacombus. Sin embargo, ahora nuevamente debe volver. Tenemos imágenes inclusive del momento en que la policía logró detener a este joven. Él acababa de asaltar un comercio nuevamente y robó una motocicleta para poder escapar conjuntamente con otros cómplices. Como la moto tenía GPS, entonces llegaron hasta esta persona. Vamos a ver primeramente, Menchi, el video y escuchar el audio ambiente de cómo fue la detención de este joven. Detenido. Señora, por favor, por favor, señora, por favor. Mirá dónde guardó la chapa, mirá dónde guardó la chapa. Mirá dónde guardó la chapa. Bueno, entonces, momento exacto de la detención. Decíamos en flagrancia a Fátima, bueno, acababa de asaltar un minimercado. Se roba la motocicleta que estaba en el sitio. Escapa con la moto. Afortunadamente, la moto contaba con GPS y por eso es que logran ubicarlo rápidamente. Contanos, Fátima. Se trata de Juan Daniel Rodas, de 26 años. Él, 19 días exactamente, decía que salió de la cárcel de Tacumbú y ya tenía inclusive dos órdenes de captura en su contra. Tiene también dos antecedentes por robo agravado. Cumplió, compurgó una pena, salió y ya se lo puede ver en diferentes videos de cámaras de seguridad de estos comercios. Esto ya generaba mucha zozobra en los empleados de estos autoservicios que funcionan las 24 horas porque llegaba con arma de fuego en mano, intimaba a los empleados. Se robaba poco dinero teniendo en cuenta que en las cajas generalmente en horas de la noche madrugada hay muy poco dinero. Pero, no obstante él, en un solo día ingresó dos veces en un mismo local comercial. Al respecto, conversamos con el comisario Hugo Díaz, jefe de investigaciones aquí de Asunción. Lo tenemos registrado a él que, como uno de los supuestos autores en compañía de otra persona, el 6, el 7, el 10, el 18 y el 21 de octubre. Son hechos que han cometido en distintos locales, principalmente contra el local comercial denominado Vigí en tres ocasiones, dos en la jurisdicción de la comisaría 20, uno en la jurisdicción de la comisaría 19, otro local comercial ubicado en la jurisdicción de la comisaría tercera y el 21, por haber cometido un hecho de robo agravado, se había apoderado de una motocicleta y se procedió a su detención en esa oportunidad. El mismo también había salido, hacía 22 días que había recobrado su libertad. Él se encontraba privado de su libertad en la penitenciaría por robo agravado en el año 2019 y hacía 22 días que había recobrado su libertad y ya había cometido nuevamente estos distintos hechos en las distintas fechas que te había mencionado. En las últimas semanas, Fátima, se han dado casos similares de personas que poco tiempo después de haber salido de la cárcel vuelven a ingresar justamente por otros hechos delictivos que cometen apenas intentan reinsertarse a la sociedad, lo que obviamente nos lleva a la conclusión muy obvia, por cierto, de que las cárceles no sirven como lugar de rehabilitación para estas personas que inmediatamente después de cumplir con una condena vuelven a las andadas. Y en este caso, bueno, vemos, 22 días le duró la libertad a este ex recluso que ahora es regresado a la cárcel de Tacumbú seguramente y enfrentará otros procesos, Fátima. Pero bueno, solo 22 días estuvo fuera de Tacumbú y vemos que ya andaba a las andadas con varios atracos en su haber porque nos decías que había ingresado al mismo local dos veces. Sí, dos veces en un mismo local nos decía que en horas de la mañana fue robó cerca de 150 mil guaraníes, ¿verdad? Atrás a apuntar con su arma de fuego a uno de los cajeros. Luego, en horas de la noche madrugada, volvió nuevamente al mismo comercio. Y existen varios videos de circuitos cerrados donde inclusive las víctimas reconocen a esta persona. Es una persona reincidente ya que él hacía tres semanas que salió de Tacumbú. Inclusive ella tenía, imagínense, dos órdenes de captura porque cuando las víctimas realizaban la denuncia inmediatamente ya se lo reconocía teniendo en cuenta que tiene ya, digamos, varios hechos similares donde, bueno, ni siquiera a cara cubierta, ¿verdad? Ingresa, entonces se puede ver plenamente su rostro y se compara también con la foto del momento o el video del momento de la detención de este joven de 26 años. Y cabe resaltar también que hay una segunda persona que ya fue identificada y la policía está detrás del cómplice del hoy detenido. Gracias, Fátima. Hasta luego.